Hola Hello bitches Es que su vida Aquí van dos los que me tiran Aquí perrían con la piba Que nadie tiene corona La ti está convirtiéndola Por eso todos nos miran Aquí van dos los que me tiran Aquí perrían con la piba Que nadie tiene corona La ti está convirtiéndola Por eso todos nos miran Y para que pique, pa' que me tiran Si saben que el lobo mata Me hablan de bichillos, tengo la mía Sabes que estoy puesta pa'l trato Hanqueando con Juana, mañana por la mañana Vacilando con María Mis perras me cuidan, en nadie confía Puta flow internacional Y ese culo está flota Banda y citando al pescado Te menea pa' que goce pero juega de mi lado Y en el piso haciendo twerk Dale mami, dale al twerk Hay un par de resentidas Que no te pueden ni ver Ya toda la gente sabe cómo es Que tengo la pauta, que tengo el poder Le pone a tu gata más güey Yo me lo gané, yeah Ya toda la gente sabe cómo es Que tengo la pauta, que tengo el poder Le pone a tu gata más güey Yo me lo gané, yeah Me están criticando porque ando fregada Pa' el éxito ando condenada Me tiran y no me hacen nada Me tiran y no me hacen nada No me hacen prendas, nacen los bichillos Fabricos pa' después venderlos Me mire y no puede creerlo Oh my God ¿Qué pasa papi? Te inseguro, ven y te conmigo Que después de esta noche Te voy a dejar tu jodido Rompiendo el ritmo y armando tremendo lío Esto es lo mío Sabes que no voy a frenar los pies Miren, I keep it real, colectivo Acá nadie tiene corona La ti está convirtiendo a por eso Todo lo miren Te quema por lo que me tiran I keep it real, colectivo Acá nadie tiene corona La ti está convirtiendo a por eso Todo lo miren, miren Ok Y la dio carga Caso, bitch Screamy Set a lose Yeah La ti está convirtiendo a por eso No, 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 no No, no, no No, no, no No